¿Quieres aprender a descargar Free Fire Max pero no sabes cómo? No te preocupes ya llegué yo para enseñarte. Lo primero que harán es ir a Google y buscar COA. Se van a lo primero que les sale y bajan un poco y les saldrá este botón. Le dan a descargar y una vez que ya esté descargado, van a entrar a la aplicación y buscan Arena Free Fire Max. Bueno lo único que harán es darle al botón, descargar y ya tendrás Free Fire Max descargado. Bueno si te gustó el vídeo suscríbete y dale like, conmigo será hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!